Cuba, Camagüey, 15 de junio de 2015. Denuncio. La población rural del municipio de Jimaguayú están padeciendo de serias necesidades producto del desabastecimiento que presenta la empresa minorista mixta. Según lo expresado por pobladores de esta demarcación, los productos liberados que abundan en los establecimientos de la provincia cabecera escasean en esta zona. El gobierno no abastece tales bodegas debido a que han establecido que cada administrador debe buscar los productos en los almacenes provinciales. Aunque ninguno de ellos tiene transporte para eso, debido a esta falta de gestión y responsabilidad de la máxima dirección en esta localidad, los ciudadanos viajan por su cuenta a otras partes para adquirir las cosas que ellos necesitan. De esta manera se ven obligados a gastar mucho más. El gobierno provincial, si desea, puede resolver estos y otros tantos problemas con el solo hecho de mandar a abastecer las bodegas y establecimientos de este territorio. Un saludo para todos los radioscuchas del directorio democrático cubano. Le habla Jordán Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido Pros Derechos Humanos de Cuba en la provincia de Camagüey. Cuba-Camagüey, lunes 15 de junio del 2015. Denuncio. En serie encrucijada se encuentra la empresa avícola en la provincia de Camagüey, la cual no logra el acoplamiento requerido para satisfacer la demanda de la población. En los últimos meses la citada empresa ha venido presentando problemas con la distribución y comercialización de huevos hacia los municipios. Aunque debo señalar que se mantiene con estricta prioridad la distribución a los centros de salud pública, educación y la canasta básica. Con respecto a la venta liberada, solo se prioriza a la ciudad cabecera. Este es un producto que goza de gran demanda dentro de la población por su precio que es asequible 1.10 CUP moneda nacional. Muchos son los obstáculos que presentan las granjas avícolas como son problemas con la alimentación de las aves y el transporte, lo que limita el traslado de los trabajadores hacia las unidades. Para garantizar la entrega de huevos a la población, Camagüey dispone de seis granjas avícolas ponedoras, las que enfrentan serios incumplimientos en su producción. También está el problema de los revendedores y acaparadores. Se debe de trabajar en un mecanismo que sea más efectivo para abastecer el sector cuentapropista. Denuncio. Duplica el municipio de Sibanicú su deuda en la entrega de leche a la industria, que asciende a más de 608.000 litros de leche, representando solo el 56% de la producción prevista. Aunque las lluvias de las últimas jornadas contribuyen a un discreto incremento en el acopio lácteo, todavía no se perciben los resultados esperados. Producto a la terrible sequía que ha azotado al territorio, no son suficientes las medidas tomadas por la empresa pecuaria para este periodo, pues escasean los alimentos debido a las pocas hectáreas de pastos y forrajes para abastecer a la masa ganadera. Los trabajadores del sector agropecuario, así como los cooperativistas y campesinos, deberán de rediseñar estrategias para cumplir el plan de entrega a la industria nacional. El Estado espera que con el aumento del precio de la leche sea un incentivo para lograr ligeros avances en el aporte al lácteo, pero mucho falta por hacer para lograr la recuperación ganadera en la provincia tras 56 años de destrucción. Un saludo para toda la audiencia del directorio democrático cubano. Les habla Jordán Marrero, huerta presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido por los Derechos Humanos de Cuba en la provincia de Camagüey. Cuba-Camagüey, miércoles 10 de junio de 2015. Denuncio. Las unidades productoras de caña en el municipio de Sibanicú tienen como meta este año la siembra de 1.500 hectáreas, cifra que pudiera elevarse y provocar un mayor rendimiento con respecto al periodo precedente. En las áreas de la UPC de Siboney se plantarán los volúmenes más altos de la gramínea, razón por la que se potencia esa labor en esta unidad, la cual hasta la fecha había presentado incumplimientos en sus planes. Según lo expresado por trabajadores, los cuales están consagrados a esta labor, el cultivo se extenderá hacia el norte sibanicúense, hasta la zona de Antón, donde se preparan unas 56 hectáreas de suelo. Además, allí se pretende el fomento de la semilla para el desarrollo en esta demarcación antiguamente cañera y con perspectiva de recuperar grandes terrenos con este fin. Los agrícolas que suministran la materia prima del central Siboney esperan que de lograr los planes de siembra pactados, el antiguo ingenio tendrá un rendimiento en la zafra venidera para lograr un mejor rendimiento en la provincia. Pues para nadie es un secreto la caótica situación azucarera que ha padecido la provincia en los últimos años. Denuncio. La falta de gestión en la provincia de Camagüey para lograr un grupo de medidas con el fin de evitar la proliferación del mosquito. Los mayores problemas se presentan en las zanjas sin limpiar, lo que provoca el estancamiento de agua. Las áreas cubiertas de mala hierba, la falta de fumigación extradomiciliarias, los escombros acumulados y la falta de gestión de las entidades encargadas aún persisten. La falta de exigencia sanitaria, la aplicación inefectiva de los tratamientos y la baja percepción del riesgo a la población son cuestiones que favorecen la proliferación del mosquito. El índice de infectación más alto se percibe en los municipios, situación que debería de preocuparle a la máxima dirección del Partido Comunista y la Asamblea del Poder Popular en esta provincia, con el fin de evitar las enfermedades del mosquito aedes aegypti y darle un mejor uso a los escasos recursos que destina el gobierno. Un saludo para toda la audiencia del directorio democrático cubano. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba en la provincia de Camagüey. Cuba-Camagüey, lunes 15 de junio de 2015. Denuncio. El Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Sencillo este afán de escribir y asustarnos de cuanto no decimos. El régimen castrista continúa mordazando a la prensa cubana, privando la divulgación de una ola de violencia que sacuda la provincia de Camagüey. La población está aterrorizada a pesar de que brigadas policiales especializadas accionan desde hace varios días. En el mes de mayo recién concluido, una pandilla asesinó al joven Pedro Armando Junco Torres de 28 años de edad y varios casos más que ocurrieron esa misma noche. En estos primeros días de junio ha continuado incrementándose la violencia. La censura del gobierno ha traído como consecuencia la inseguridad de los ciudadanos, quienes exigen estar bien informados ante las violaciones que están ocurriendo en la provincia de Gran Montina. Nuestra intención es señalar la comunicación como esencial condición de los hechos sociales. No es solo para mostrar pequeños conflictos que se les ofrecen y para los que ya han hallado solución, sino que debe presentarse también aquellas perturbaciones que todavía no han sido descritas en los medios de prensa provincial y nacional. El gobierno no tiene derecho de amordazar los medios de difusión y dejar de exponer ante los ojos y oídos de la población de los fenómenos que todavía muchos no son conscientes de su realidad. Expresar sobre todo es crear, adelantarse a la gravedad del acontecimiento y aportar el sentido profético de la predicción. El periodismo representa un proceso originalmente social.